El sémen es de un nivel extraordinario de potencia. Lo estás usando para derramarlo en las sabanas de la universidad. De acuerdo. Si así es como lo estás usando, bueno, esa es tu compulsión. Tenemos una biología. No podemos ponerla debajo de la alfombra. Está ahí. El cuerpo tiene sus necesidades, así como hay hambre física. También hay sexualidad. Pero ¿en qué medida? Es tu elección. Así que en la cultura yógica esto se llama Viryam. Es una de las cosas más potentes. Obviamente tiene una potencia si sabes cómo explorar. Namaskaram, Sadhguru. Quiero saber que cuando un estudiante entra a la universidad, de repente tiene acceso a una gran cantidad de material pornográfico que hasta ahora estaba fuera de los límites para él o ella. Y en el proceso, él o ella disfruta eso. Y como decimos, él o ella experimenta el cielo en la tierra. E incluso tenemos apodos para aquellas personas que se exceden, se masturban. Nos excedemos a veces. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto de eso es bueno o malo? Entonces, ¿podemos saber la verdad sobre la masturbación? Parece una pregunta popular, ¿eh? Mira, tenemos una biología. No podemos ponerlo bajo la alfombra. Está ahí. Es mejor que la abordemos por lo que es. Pero ahora mismo el problema en el mundo es porque ciertas instituciones religiosas del mundo tomaron esta actitud que la biología misma del ser humano es incorrecta. Por esto, la cultura comenzó a esconderlo bajo la alfombra. Bueno, en esta cultura nunca la escondíamos, pero después de que los británicos vinieron y se fueron, nos volvimos más británicos que los británicos. Pero antes de eso, si miras nuestros templos, todo el arte exterior del templo es pornográfico, si así quieres llamarlo. Pero nosotros no lo llamamos pornográfico. Solo hablamos de las diversas dimensiones de la biología humana. Porque no la vemos como incorrecta, pero la vemos como la periferia de la vida. Si te quedas solo allí y permanecerás en la dimensión física para siempre, no explorarás nada más. Así que en el arte del templo siempre es la periferia. Se supone que debes mirar eso y entender es la periferia de la vida y tratar de hacer un intento de ir más profundo. Pero al mismo tiempo, sin estar en la negación de ella, ni glorificarla, ni negarla es lo más importante. Pero en tu universidad, viendo estas cosas en lo que sea tu internet o lo que sea, la gente me dice que... Alguien me dijo, no sé si estos porcentajes son correctos. Cuando preguntaba, ¿cuál es el contenido? Trataba de entender la internet y su contenido. ¿Cuál es el contenido real en internet? Me dicen, tú deberías saber. Me dicen, el 70% del contenido en internet es pornografía. ¿Es así? Es así, tú debes ser el experto. ¿Alguien está haciendo un doctorado en eso? Me dijeron, 70%. Yo dije, 70% es un nivel irrazonable y enfermo de pornografía. Si ocupa un pequeño porcentaje, está bien. El 70% de una plataforma tecnológica que podría hacer millones de cosas, por desgracia es pornografía. Solo la biología de la vida. Es muy desafortunado porque una vez que vienes como un ser humano, tu biología no es la prioridad de tu vida. Es una parte de tu vida. Esta capacidad cerebral llegó para que tu inteligencia se convierta en la prioridad de tu vida. Y si te vuelves consciente, tu conciencia se convierta en la prioridad de tu vida. La biología es la prioridad de un toro. Está bien para él, eso es todo lo que sabe. Pero, la biología no debe ser la prioridad de una vida humana. Es parte de nuestra vida. No la estamos negando. Entonces, en cierta etapa de tu vida, es así. Un hombre de 95 años fue a un chequeo médico con su doctor. El médico hizo un chequeo exhausto y le dijo, «Oye, viejo, estás muy bien para tener 95. No hay ningún problema contigo». Entonces, el anciano le preguntó, «Doctor, ¿pero qué hay de mi vida sexual?» Entonces, el doctor lo miró y le preguntó, «¿Pensando en eso o hablando de eso?» Así que, en diferentes etapas de la vida, hay ocasiones en que tú solo piensas en eso y hablas de eso. En algunos momentos te das el gusto de hacerlo. Ah, estas son fases pasajeras de la vida. ¿Cuánto de esto se necesita para ti? Tú eres el mejor juez. Pero al mismo tiempo viniste aquí, no a explorar tu biología. Al menos deberías haber ido a una maestría en biología. No deberías perder el tiempo en un instituto tecnológico explorando la biología. ¿Significa que no tienes biología? ¿Que no tienes necesidades biológicas? Las tienes. Está bien, pero deben estar en la periferia. No deberían convertirse en el núcleo de tu vida, porque te reducirá en el sentido. Una criatura que era puramente biológica, evolucionó hacia un lugar en que tiene una inteligencia propia, más allá de su biología. Mira, la inteligencia animal funciona solo para su biología. ¿Cómo conseguir su comida? ¿Cómo conseguir su pareja? Esto es todo lo que es su vida entera. Si la inteligencia humana también funciona así, estás contradiciendo el proceso evolutivo. Estás viendo cómo retroceder, llevar el proceso evolutivo hacia atrás. No es necesario. Esto no significa que no tengas un cuerpo. El cuerpo tiene sus necesidades, igual que hay hambre física. También hay sexualidad. ¿Tienes que abordarla de alguna manera? ¿Pero en qué medida? Es tu elección. Pero definitivamente no debería ser la prioridad de tu vida, porque estás revirtiendo el esquema evolutivo que ha puesto tu inteligencia y conciencia al frente. En lugar de eso, tú pones tu biología al frente. ¿Qué tan importante es el semen de un hombre para el bienestar físico, mental y espiritual? ¿Desperdiciar el semen nos puede dañar espiritualmente? Bueno, tú sabes, el semen es la base de tu existencia física, tanto si eres un hombre o una mujer. Has venido a la existencia, porque ese es el 50% de los ingredientes. ¿Sí? Bueno, tenemos piel, tenemos células epiteliales, tenemos cabello, tenemos muchos otros aspectos del cuerpo, ya sabes, corazón, hígado, riñón, tantas cosas. Todas estas células son de cierta potencia a su manera, pero el semen es de un nivel extraordinario de potencia, puede crear una vida completamente nueva. Bueno, hoy en día puedes tomar una célula epitelial y hacer muchas cosas en un laboratorio y quizás te podamos clonar, ¿de acuerdo? Así que el potencial está aquí también, pero no está en la misma dinámica como lo está en la célula, que es a la que te refieres como semen. Así que en la cultura yógica esto se llama virya. Virya también se refiere a lo que llamas vajra, que significa estabilidad o diamante, que es el objeto más duro. Entonces en el cuerpo humano, virya se considera como vajra. Eso significa, es una de las cosas más potentes si sabes cómo usarla. Bueno, cómo usarla significa la puedes usar para producir un niño. Eso es una cosa. Bueno, si estás... Esta pregunta viene porque la estás usando para derramarla en las sábanas de la universidad. ¿De acuerdo? Si así es como la estás usando. Bueno, esa es tu compulsión, estás haciendo lo que estás haciendo. Esto no es algo para ser juzgado moralmente. Ese no es el punto. Es una cuestión de cuál es el nivel de compulsión que uno tiene. Pero, cualquier cosa en este cuerpo se puede transformar en un nivel diferente de función absolutamente. No solo el semen, simplemente todo en este cuerpo se puede transformar. Mira, supón que les di a todos ingredientes para hacer sopa, los mismos ingredientes de sopa a cada uno de ustedes. ¿Creen que todos ustedes producirán la misma sopa? No. Producirán 500 variedades de sopas, aunque son los mismos ingredientes. Esto es todo lo que ha pasado con nosotros ahora mismo. Todos somos fundamentalmente los mismos ingredientes, pero ¿ves cuán diferentes somos cada uno de nosotros? Diferentes sopas. Bueno, si te doy ingredientes de sopa, puedes hacer una gran sopa o una sopa pésima. Depende de qué tipo de habilidades tienes, ¿no es así? Entonces esto va para todo, no solo para el semen. Cada dimensión de tu cuerpo y tu mente, puedes transformarla en algo tremendo, o puedes hacerla mediocre, o puedes volverla un problema serio. Cada aspecto de tu vida, eso se aplica a este aspecto de la vida también. Esta misma energía, mira, la gente está haciendo traducciones literales, pero si quieres producir cierta, digamos, células epiteliales, ¿cuánta energía gasta el cuerpo en eso? Y si quieres producir una célula que se llama semen, ¿cuánta energía gasta el cuerpo? Es muy diferente. Esto se puede establecer científicamente. Así que, cuando estás invirtiendo tanta energía en eso, obviamente tiene una potencia si sabes cómo explorar. Pero, ¿estás capacitado para explorar? ¿Eres capaz de explorar? ¿Tienes la sadhana necesaria y la guía para hacer eso? Ese es un gran interrogante.